Música Cada semana la oficina de la gestora social Marta Rojas lidera programas de actividad física, recreación y apoyo psicosocial para los adultos mayores. En tres años de gestión se han atendido a más de mil adultos mayores de toda pie de cuesta. Hola a todos, yo soy Fran y con ese clima delicioso en Pidecuesta vamos a iniciar hoy una caminata con los adultos mayores de nuestro municipio. Música Bueno y como les parece ese tipo de actividades en Pidecuesta. Oiga no, magnífico, ojalá que fuera todos los días, porque esto es para nosotros los adultos mayores, los que ya pasamos de 25 años, muy saludables. Estamos muy contentos porque no nos olvidan, nos tienen presentes. Gracias. Que vivan los adultos mayores de Pidecuesta. ¡Pidecuesta!